Dices que te gusto, que te hago feliz Que conmigo quieres descubrir Cosas lindas nuevas del amor De mi te has enamorado yo Pongo toda mi ilusión en ti Porque creo que eres para mi Pero a veces da la sensación Que conmigo están jugando No engañes mi corazón Me dan ganas de llorar y llorar Anda dime la verdad Si no me quieres ya No más mentiras No más mentiras Cariño, eres linda no voy a negar Diferente a todas las demás Pero a veces da la sensación Que conmigo están jugando yo Espero que por el bien de los dos Este amor no sea falso soy Una ola perdida en el bar Si conmigo están jugando No engañes mi corazón Me dan ganas de llorar y llorar Anda dime la verdad Si no me quiere ya Si no me quiere ya Pero no me mientas No me digas que me amas Pero no me mientas Si no lo sientes de verdad Pero no me mientas Si el destino te hizo para mi Solo tu lo sabrás Pero no me mientas No me mientas Por favor Pero no me mientas Pues eso no merezco yo Pero no me mientas Yo te pido ser sincera Me amas o me dejas No engañes mi corazón Me dan ganas de llorar y llorar Anda dime la verdad Si no me quiere ya No más mentiras Así que piensa Pero no me mientas Pero no me mientas Si no estás segura de este amor Yo te pido ser sincera Dime Me amas o me dejas Pero no me mientas Pero no me mientas Porque esta bella ilusión Que siente mi corazón No merece que lo engañes Por favor Pero no me mientas Pero no me mientas Y acaba el juego de una vez Si tu dices que yo soy el hombre Que te hace sentir mujer Decídete Por tus mentiras Por tus mentiras Te quedarás sola Si la pasión Está tocando a tu puerta Y no quieres quedarte sola Déjala enterar No te detengas Por tus mentiras Por tus mentiras Te quedarás sola Y no juegues con el corazón Porque si rompes el sentimiento No tendrás perdón Por tus mentiras Por tus mentiras Te quedarás sola Y sola te quedarás Música Música Música